que lo que mi gente dominican voy activo y le tengo una sorpresa un buen ver aquí como le he dicho antes a mis amigos estoy regalando tarjeta de 10 dólares de pcn aquí están todavía no le he quitado lo que cubre el código pues sí para ganarte la es simple puse varios métodos para poder ingresar un voto mientras más voto tenga más el chance de que te puedas ganar el premio le puse un límite de 7 días porque sé que no no van a querer esperar tanto pero puede ser antes pues antes de los 7 días dependiendo de cómo vamos cuántos suscriptores tengan mi canal este es mi canal dominican boy cero pueden ver mi vídeo la mayoría de los vídeos son de rainbow six each a veces divareo pero eso es raramente y twitter en mi twitter está el link para ingresar tus votos este es mi canal de mi página de facebook donde también tengo un grupo como pueden ver aquí rainbow six each latinoamericano ps4 aquí también tengo el link luego otro método para ingresar un voto es agregándome en discord este es mi id tengo un grupo aquí también de rainbow six each y otro juego ahí que juego pero eso es para otras cosas este es mi twitch es si he hecho live aquí antes como una o dos tres veces no me acuerdo bien pero no recientemente no estoy no soy activo en twitch estoy preparando todo el equipamiento lugar etcétera para poder subir en twitch activamente pero por ahora no 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 voy a usar twitch pero es otro modo siguiéndome en twitch para ingresar un voto para ganarte para ganarte la tarjeta como dice aquí mientras más suscribes más fácil doy los códigos y ya saben mi gente denle 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 like este vídeo comenten compartan con sus amigos mientras más gente si veo que está creciendo la comunidad es rápido rápido voy a hacer más de estos giveaways este voy a subir más contenido de rainbow six each espero jugar con suscribir pronto últimamente no he tenido tanta conexión con mi gente de youtube más que amigos que tengo del equipo mío de yacel donde jugamos torneos cada semana por ejemplo la go for vanilla cup con cop ahí practicando ching a ching estamos subiendo pero nos falta mucho y pues si mi gente ya saben varios métodos para ingresar vamos vamos denle para allá vamos agarrense en esta tarjeta que yo sé que la quieren